Intendente de Pehuajó, Pablo Javier Surro, Daniel Torriente, y los saludo junto a Adrián Murano. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, muchísimas gracias, un gusto hablar con ustedes. ¿Cómo anda tanto tiempo? ¿Bien? No, 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 bien, bien, bien no estamos porque, bueno, nosotros, aparte de que tenemos que bancar esta pandemia mundial, tenemos arriba que bancar que nos venimos de una pandemia de Vidal y de Macri, y tenemos que bancar cosas que sacan los multimedios, que hay algunos compañeros que no contestan, lo cual nosotros tenemos que empezar, yo no tengo problema, y muchos militantes no tienen problema, tenemos que empezar a contestar la verdad de lo que vivimos, la verdad de lo que nos pasó, la verdad del mundo, porque lo único que nos falta ahora nosotros es escuchar que Israel es la panacea porque tiene las vacunas y que no saben cuándo, bueno, ¿cómo las van a conseguir? Son los dueños de las armas del mundo, trabajan con los imperialistas norteamericanos ingleses y tienen vacunas, y ahora nos los muestran a Israel como si fuera la panacea con 9 millones de habitantes, no, la verdad que estamos viviendo un momento complejo, muy muy complejo, donde nosotros tenemos que seguir con nuestras convicciones, yo igual me presento como siempre, yo soy Pablo Javier Surro, intendente de Pehuajó, ultra kirchnerista y perro de Cristina, este... Ultra kirchnerista, a ver, le pregunto Pablo, ¿hay alguien más kirchnerista que usted? Ah, no, no, pero yo no tengo el kirchnerómetro, no, yo no sé, yo mantuve mis convicciones, yo la verdad que venía de una militancia dura, de que tuve que dejar de estudiar, muchos años descreídos todos, porque cuando muere Néstor no florece el mil flores, florece muchísimo más, porque mil flores eran los jóvenes y eran muchísimo más, también florecimos, se puede llamar algunos que veníamos muy descreídos, o acuérdate después de los milicos asesinos, que vino Alfonsín, que bueno, sí, tuvo una etapa democrática, lo mejor que me gusta Alfonsín como ejemplo es en la rural, ¿te acordás? O tiene buenos ejemplos, el avance de las juntas, después con la obediencia y el punto final fue terrorífico con Menem, después viene el menemismo, que es la verdad que patético, desde un movimiento popular y nacional destruir el país, después, bueno, acordate de la Rúa, a ver, todo lo que nos pasó, florecemos con Néstor y Cristina, con la adquisición de derechos y muchísimas otras cosas, desde el cuadro emblemático de bajar de los milicos asesinos, y muchísimos derechos adquiridos en los que nos fueron dando, y bueno, después, desde ya, obvio que con Ayudín de los Multimedios, con Fuego Amigo, Aníbal y todo, bueno, bueno, gana lo peor, el peor gobierno que vi en mi vida, salvo los asesinos, pero el peor gobierno, y a partir de ahí, 45 mil millones endeudados, arregla con los jueces, no quiere hacer este preso, opinan, una vergüenza del país, y ahora opinan, opinan como si fueran Teresa de Calcuta, es una vergüenza, la verdad que lo está pasando al país, es una vergüenza, y nosotros que tenemos que avanzar, porque no puede estar el kilo asado a 800 pesos, y la gente... Está en P.O.A.J. también, porque nosotros los que vivimos aquí en la ciudad de Buenos Aires, los porteños, le aclaro que yo soy un porteño, antiporteño, pensamos que la carne en el interior de la provincia está más accesible, ¿800 pesos está un kilo de asado en P.O.J.? Sí, 700, 800 pesos, está una locura, pero a ver, porque, a ver, vos creo que me llamaste por esta ley que es espectacular, ¿no? Sí, por el tema del 50% de descuento, yo me acuerdo, en el pago... La ley, la verdad que agradezco a Máximo, a Cristina Rodríguez y a todos los que participaron en este proyecto de ley, es una ley espectacular, y más allá del bolsillo, que es clave, porque si un jubilado pagaba 5.000 pesos, va a pagar 2.500, muestra que se puede hacer derechos adquiridos y pensar en otro proyecto de país, que hay que profundizarlo, la redistribución de la ganancia, qué hacemos con la justicia, porque no tenemos que dar un paso atrás más. El gobierno nacional no tiene que dar un paso atrás más, no puede dar un paso atrás más. Está costado, ¿usted dice que no tiene que dar un paso atrás más porque da pasos atrás? Bueno, porque a veces en un contexto obvio que... Bueno, ahí quizás te pusiste casi... No, 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 sirio, un paso atrás con lo del Maid, y si, si, no, 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 no doy un paso atrás más. La del Maid, la del Vicente... No, 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 no pique como una alianza, pero no se puede dar más esos pasos atrás con la Rural y con los grandes multimedios, donde realmente vamos para adelante y tenemos que ir para adelante. Y si quieren hacer piquetes, que hagan piquete, no le tenemos que tener más miedo a esa barbaridad, porque en realidad el piquete del 2008 fue el piquete de la abundancia, no el piquete de un maestro que se moría en el 2001, no el piquete de un trabajador que se moría. En el 2008 fue una vergüenza, no nos tenemos que olvidar, porque fue una vergüenza, porque hacían piquete porque tenían 40 tortas y les sacábamos una frutilla de una torta y querían tener 50 tortas. No, no, tenés razón, no tengo por qué callarme, nosotros no podemos ir más para atrás, tenemos que ir siempre para adelante y dejarnos de ser tibios con estas oligarquías que nos vuelven locos, porque ganamos, cuando ganamos los gobiernos populares, empiezan y sale gente como Bullrich, con los derechos humanos. Yo te pregunto, cara duda de Bullrich, ¿por qué no arreglas lo de Maldonado? ¿Por qué no terminamos de ver qué le pasó a Nahuel? Y tantas cosas que podemos ver. Lo del correo, que felicito a Zanini y su actuación en el correo, porque Macri quería pagar una moneda, el grupo Macri, ahora quiere pagar otra moneda y no alcanza con eso. Tiene que ir por más. Y están todos sueltos. ¿Y sabes por qué están todos sueltos? Porque el 80% de la justicia es de ellos. Surro, pero... Sí, quería preguntarte, estamos hablando con Pablo Surro, intendente de Pebajo, puntualmente, ¿cuál es la importancia que tiene este proyecto de ley, esta ley si se llega a sancionar? Muy, muy bueno. La verdad que lo felicito porque nosotros que estamos próximos a La Pampa y que también somos zona fría, esto la verdad que alivia muchísimo el bolsillo de la gente y es un derecho que lo veníamos peleando de hace muchísimo tiempo. Obvio que en la época Macri, que te imaginas con Aranguren, no se le va a caer una idea para hacer esto para las clases, para los compañeros más vulnerables. Yo lo tomo como la verdad que algo muy, muy bueno que nos dio, ¿viste? Cuando vos venís cagándote a palo con todo y te aparece no solo un mimo al bolsillo, sino te lo vuelvo a decir como derecho, porque aparte del mimo al bolsillo es un derecho. Y los derechos, que Néstor y Cristina nos llenaron de derechos, reivindican también el accionar de las clases populares y nacionales en esta guerra contra los multimedios, contra los monopolios y contra los gorilas, o contra los macristas, digamos, contra los idealistas, contra los gorilas. Zurro, ¿qué tal? Buen día, Adrián Murano, ¿cómo le va? ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? Bien, hay algunos debates, usted recién mencionaba el tema de, bueno, no dar ningún paso más atrás. No sé si pudo escuchar alguna de las declaraciones de hoy del presidente y de la señora Giorgieva del Fondo Monetario después de la reunión. Pero la señora Giorgieva puntualmente se refirió a que están avanzando en un programa con la Argentina. Quienes tenemos algunos años de vida en nuestro país, cada vez que escuchamos la palabra programa, en boca de un funcionario del Fondo, pensamos en condicionamientos económicos, ¿no?, a la política económica. ¿Cómo cree que va a avanzar? ¿Cómo le gustaría que avance? ¿Y cómo cree que está avanzando? ¿Cómo me gustaría que avance? No lo conozco a Guzmán, no soy ministro, soy un intendente militante de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo me gustaría que avance? ¿Cómo avanzó Néstor? ¿Cómo avanzó Néstor realmente? No cediendo nada ante el fondo que perjudique a la gente. La gente ya está perjudicada por delincuente, atorrante de Macri, 54 mil millones. Pero que Guzmán tenga la empatía, la valentía y todo aquello que tiene que poner un ministro para no ceder hasta las presiones de fondo y perjudicar a los argentinos. Porque si nosotros nos guiamos por los planes del fondo, va a ser hambre para 50 años. Está, pero cuando usted escucha al fondo diciendo que se está avanzando en un programa, ¿escucha lo mismo que yo, digamos? Escucho exactamente lo mismo que vos, que el fondo es el usurero más grande del mundo. Y que va a tratar de imponer condicionamientos económicos. Por supuesto, ellos ponen condicionamientos económicos que pasan a formar parte del hambre en nuestro pueblo. Néstor no solo hizo una quita muy importante, sino que no negoció con el fondo por el hambre del pueblo. Bien. Eso quiero. Claro. Y hablando de eso, usted como intendente de Pagojoz, intendente de una ciudad en el ámbito rural, y antes mencionaba el paso atrás con el cupo a las exportaciones. ¿Considera que habría que aumentar retenciones? ¿Que habría que administrar el comercio exterior de manera más enfática, digamos? Sí. En realidad yo creo que el Estado se tiene que hacer cargo de la mayoría de los granos, no de todo, y de la mayoría de la carne que quiero decir que con esto se puede exportar. Pero en los que exportan que ganen, pero en lo que queda en el país, que resignen un poco porque no podemos a nosotros pagar precio internacional de la carne cuando vamos a ser uno de los productores de carne, que es lo que se viene en el futuro, tiene que estar totalmente regulado, ya estuvo en la época de Perón, por el Estado. Es difícil, y después con la diversidad del campo. Nosotros, yo no soy enemigo de un chacarero, ¿eh? Ni loco soy enemigo de un chacarero. Pero hay que entregarle las armas para la diversidad del campo, para que se tengan cerdos. Mira, la producción de cerdos en la Argentina, en la época de Néstor, la gente comía un promedio de un 7%. Néstor lo llevó, y ni Cristina, perdón, Néstor y Cristina. Lo llevaron a un 17%, que es una barbaridad en el tiempo que estuvieron porque es una costumbre alimenticia también. Bueno, ahora aumentó a 19 en 4 años, que no es nada como veníamos proyectándolo. Bueno, hay que buscar la diversidad del campo, porque si no, siempre vamos a quedar a merced de la rural, de las grandes extensiones. Y te lo vuelvo a repetir, no derraman. Vamos a dejar decir boludeces, que los Blanco Villegas de Pehuajó, conoce mil hectáreas y sin clompeado, doble negro, no derraman. No derraman. Bien. Entonces usted, a su modo de ver, la forma de administrar o desacoplar el precio doméstico, del precio internacional, lo más eficaz sería recrear una especie de junta de granos, digamos. Por supuesto. Habría que ver el formato. Recrear una especie de junta de granos adaptada al siglo que vivimos, por supuesto. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Que tiene que ser el control del Estado. Va a tener movimiento en las calles ahí en Pehuajó, ¿no? Me imagino. Por mí que se muevan. La verdad que se muevan. Que hagan lo que quieran, que se tiren en un paracaídas. Nosotros le ganamos con elecciones. Yo, con este discurso, con el discurso ultracá, con el discurso de Néstor y Cristina, con el ejemplo de Néstor, con el ejemplo de Cristina, yo la verdad que le gané cuatro elecciones. Noto por qué bajar. En 14 años nunca fui a la fiesta de la rural. ¿Y querés que te la explique para otros intendentes? ¿Que les da miedito? ¿Querés que te explique? Mirá, yo te invito a mi cumpleaños y te puteo a todos tus compañeros. ¿Sabés lo que hacen lo de la rural? Nunca fui. Suponete, primer año, me invitaron. Yo voy y agarra un gorila y empieza a hablar de Cristina. Nos quedamos trompadas ahí arriba. ¿Cómo le hago a soportar eso? ¿Cómo soportan ir a la fiesta de la rural y critican a su espacio político? Una hipocresía. Nunca fui. Soy el primer intendente que nunca fui en 14 años a una fiesta de la rural. Y estoy orgulloso de no haber ido. Te digo, muestro ya que a ellos les gusta eso, muestro una cucarda de eso. ¿Dani? No, interesante escucharlo a Zurro siempre. Pregunta, ¿cómo hace para ganar entonces, porque con ese discurso, como usted bien lo califica, Pablo, como ultra acá en el interior de la provincia de Buenos Aires, donde históricamente, en términos globales, más allá de lugares puntuales, como el caso de Pehuajó, por caso, generalmente al peronismo en general y al kinerismo no le va muy bien. Pensa acá, 25, 30, no más que eso. Yo creo que la gente valora el trabajo, que valora mucho el trabajo, y que valora la idoneidad ideológica. Yo prefiero un... no lo prefiero, estoy hablando de militante, de dirigente no trato a ninguno, de dirigente que colaboraron con Vidal no trato a ninguno, y con Macri. Yo prefiero una persona convencida de su ideología y una persona que va para todo lado. Yo no voy para ningún lado, yo voy siempre para el mismo lado. Lo deben valorar, porque la verdad que llegué con una bicicleta vieja, en una lista que me habilitó Néstor a través de Carlos Zanini, que es un amigo, y después gané tres veces más, y con dos elecciones históricas. Pero yo tengo este discurso, no lo voy a bajar. No lo voy a bajar porque son mis convicciones. Mira, en la época de Vidal, muchos me decían, pero ¿y el cordón cuneta? Mi cordón cuneta de Vidal, por favor, te da un cordón cuneta, y atrás del cordón cuneta se muere de hambre un jubilado. Atrás del cordón cuneta la única mafia que encontró son los maestros. Por favor, muchachos, no traicionemos la ideología y no co-gobernemos. No se puede co-gobernar con gobiernos liberales, neoliberales, que mataron de hambre al pueblo argentino. Pablo, muchas gracias, ¿eh? Un abrazo. No, te tiro la última. Dejame tirar la última que me gusta el fútbol. Es tan complejo este país que nosotros tenemos de asesor en la AFA a Menotti, colaborador del gobierno militar. Compraron un campeonato del mundo, y lo tenemos de asesor en la AFA, al delincuente Menotti. Co-participó en la muerte de 30.000 compañeros con un cargo alto. No lo quiere decir nada. Por favor, que lo echen. ¿Por qué esa bronca con Menotti, Pablo? Sí, pero, pero, a ver, tapaban el fútbol, los derechos humanos, los argentinos decían Muñoz son derechos humanos, director técnico del seleccionado, se sentaba con la Junta, hablaba que tenía que tocar la negra Sosa en el país, y se sentaba con la Junta, y era el director técnico de una de las cosas que tapó y distrajo al pueblo argentino en la muerte de los compañeros. Muy bien. Entonces, Menotti está de asesor ahora en la AFA, es por eso... Sí, que se vaya. Por lo menos, como un acto de justicia. Está muy bien. Bueno, Pablo, un abrazo muy grande, ¿eh? Un abrazo, que estés bien. Hasta luego, ¿eh? Pablo Javier Zurro, intendente de Pehuajó, ¿eh? Un duro. Uno de los... Había tres intendentes, yo tengo identificado, que en la época de Macri Vidal se enfrentaron, ¿no? Claramente. Uno es Pablo Zurro, el otro es Mario Seco, y el otro Jorge Ferraresi, ¿no? Claro. No sé si la lista la podemos extender con alguien más. Y Paco, ¿no? Paco le tocó un tiempito también, Paco Durrañona. Paco Durrañona también, podemos sumar a Paco Durrañona, este... También. Después la lista es corta. Después, muchos de los intendentes que cada vez que hay un aniversario sentido, y hablan, y dicen, y no sé qué, y que pin, que pan, que la parralá, levantaron todas las manitos para el endeudamiento de Macri y de Vidal, ¿eh? Bueno, se planteó en algún momento hasta un co-gobierno entre el oficialismo... Bueno, era. El jefe de gabinete de Mauricio Eugenio Vidal era Sergio Tomás Massa. ¡Qué grande Massa, eh! Me parece que tenía otro nombre, pero venía del peronismo, sí.